CNT le informa que el número que usted marcó está suspendido por falta de pago o suspensión temporal. CNT le informa que el número que usted marcó está suspendido por falta de pago o suspensión temporal. CNT le informa que el número que usted marcó no existe. Por favor, consulte con el servicio de información de CNT. CNT le informa que el número que usted marcó no existe. Por favor, consulte con el servicio de información de CNT.